Cordial saludo, espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y en este video les voy a mostrar cómo administrar, cómo gestionar, cómo editar videos desde un software que es gratuito que por lo general viene instalado en Windows que se llama Movie Maker. Para poderlo encontrar pues simplemente venimos y buscamos aquí en el menú inicio, si de pronto está dentro de los más usados o si de pronto no lo tienen allí simplemente ponemos la palabra Movie de Movie Maker y ahí ya lo podemos encontrar. Entonces vamos a proceder a abrirlo y vamos a mirar cómo se trabaja con Movie Maker. Yo ya tengo por aquí una carpeta sugerencia que en una misma carpeta ustedes puedan incorporar todo lo que son los audios, todo lo que son los videos, todo lo que son las imágenes, los efectos de sonido y todas las narraciones y todo lo que tengan para la construcción de este video, que lo tengan todo archivado dentro de la misma carpeta. Y en esa misma carpeta ustedes van y guardan el archivo tal cual. Entonces aquí tengo un audio, tengo tres videos y tengo una imagen. Vamos a llevar estos elementos, vamos a llevarlos allá, a la plataforma de Movie Maker. Entonces simplemente es arrastrarlo. Entonces voy a coger este video y lo voy a arrastrar hacia allá. Entonces fíjense que aquí me va a quedar una línea del tiempo. Si traigo los otros videos, pasa exactamente lo mismo. Voy a traer el video, lo voy a incorporar, lo voy a poner aquí a continuación, sigue la línea del tiempo, voy a traer el tercer y último video y va a quedar aquí después en la línea del tiempo. Entonces observen que aquí me va formando una línea del tiempo. Estos videos fueron extractados de plataformas gratuitas en Internet en donde ya hay unos videos que ya están editados, que son fuera de licencia, o sea que ustedes los pueden descargar tranquilamente y usarlos para sus empresas sin ningún problema. Estos videos por lo general no vienen con audio, o sea que el audio hay que incorporárselo. Entonces fíjense que simplemente está el video debajo de la línea de tiempo, no hay ningún audio. Eso quiere decir que no tiene sonido en este momento ninguna de estas tres escenas. Primera escena, primer video, segunda escena, segundo video, tercera escena, tercer video. Listo. Recomendaciones. Entonces cuando ustedes vayan a trabajar con sus productos, pues lo importante es que ustedes muestren sus productos reales. Por ejemplo, si ustedes tienen una empresa de tenis, o una empresa de zapatos, o una empresa de ropa, o una empresa de bebidas, pues entonces a la hora de mostrar el producto, el producto tiene que ser el suyo. No es que yo tenga una empresa de bebidas, o una empresa de hamburguesas, y entonces voy a ir a buscar un video de hamburguesas, o de bebidas, allá en esas plataformas gratuitas, y poner esas imágenes como si fueran nuestros productos. No. Eso es publicidad engañosa, porque usted no está mostrando el producto suyo. Entonces es muy importante que a la hora de usted elegir las imágenes que van a descargar, pues no sean las de los productos. Las de los productos tienen que ser sus productos. Pero si ustedes dentro de la conceptualización del video, ustedes tienen, por ejemplo, un escenario en donde hay muchas personas, una gran ciudad, en donde hay, por ejemplo, un estadio de fútbol, o en donde hay, por ejemplo, un paisaje, un cielo, un mar, pues ustedes sí pueden apelar tranquilamente a estas herramientas gratuitas y descargar esos videos, porque pues allí no están mostrando ningún producto. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta, porque es muy importante en la publicidad hacer las cosas bien hechas y no ser de pronto contaminante con la información que estamos entregando, porque de pronto podemos llegar a crear publicidad engañosa. En este momento el video está de un minuto, de un minuto de duración. Un minuto de duración. Yo puedo hacer, si lo quiero recortar, yo puedo hacer dos cosas. La primera es que lo puedo recortar. Entonces, observen que si le doy doble clic aquí a esta primera escena, tengo por aquí el cursor y ese cursor de tiempo, pues me va mostrando la escena tal cual. O digamos que yo lo quisiera cortar acá. Entonces, voy a dejar el cursor ahí y observen que aquí en la paleta de control, en la barra de control, va a aparecer un comando que se llama split. Este split es recortar. Atajo por teclado la letra M. Entonces, aquí recorto y yo ya puedo borrar cuál de las dos partecitas. Por ejemplo, quiero cortar esta, la voy a borrar y fíjense que ya me quedó un video de 54 segundos, o sea que le elimine 6 segundos. Listo, lo mismo puedo hacer acá. Entonces, me ubico, me ubico en el punto donde yo quiera, vengo y con la tecla M hago el recorte, toco la partecita que no quiero que vaya, la borro y fíjense que aquí ya me bajo a 45 segundos. Y lo mismo puedo hacer por acá. Elijo la parte en donde quiero borrar, toco la tecla M, selecciono la parte que quiero borrar y ya este video me quedó de 37 segundos. Antes era un minuto y con este recorte de split lo puedo recortar. Listo, esa es una alternativa. Le voy a dar control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, hasta llegar a donde estaba inicialmente. Otra alternativa es que yo el tiempo lo puedo disminuir duplicándole la velocidad, duplicando la velocidad y está en esta misma área en donde está el split. Observen que al lado izquierdo del split está speed, que es la velocidad. Entonces yo a esta escena la puedo duplicar y la puedo duplicar drásticamente. Por ejemplo, miren que esto se va hasta 64K, incluso puede ser mucho más. Pues yo aquí le puedo dar 2, 2X. Entonces me queda en la mitad. A esta escena también la voy a poner en 2X. Me quedo en la mitad. Y a esta escena también la voy a poner en 2X y también la voy a poner en la mitad. Entonces lo que era un video de un minuto ya me quedó de 30 segundos porque está en 2X. Si vamos a verlo, en cuanto a la velocidad vamos a darle aquí play y ustedes van a observar que ya no se nota tan lento por ejemplo ahí el paso del Sol o la iluminación del Sol en la Tierra y que ya no se nota tan lento allí la rotación de la Tierra en ese foco. Y lo mismo pasa aquí en esta tercera escena que viene siendo la rotación de la Tierra en esa lupa. Listo. Entonces eso para que lo tengamos pues ahí presente. Lo segundo. Yo puedo adjudicarle entre escena y escena una transición. Transición. Para poder adjudicar la transición me tengo que ubicar en la escena siguiente. Entonces voy a seleccionar la escena 2 que es esta. Y para las transiciones me vengo para animación aquí en los menú animaciones y observen que aquí en esta área arriba a la izquierda están las transiciones. Entonces observen que si yo toco por ejemplo este o paso el ratón por encima me muestra cómo es la transición. Aquí hay unas transiciones como bastante llamativas. Unas transiciones que son bastante interesantes. Mira por ejemplo esta o mira por ejemplo esta con color negro o mira por ejemplo esta. Hay unas transiciones muy llamativas. Yo voy a escoger por ejemplo esta transición. Listo. Y yo me vengo para acá para este otro y aquí le puedo poner otra transición diferente tranquilamente. Entonces miren que por aquí yo puedo mirar puedo analizar y puedo elegir cualquier transición. Entonces vamos a mirar cómo quedó. Vamos a darle por aquí play y vamos a mirar la transición. Ahí está con transparencia y vamos a mirar esta otra transición. Listo. Entonces ahí están las transiciones. Una sugerencia. No llenemos esto de transiciones que una transición por cada escena una transición diferente por cada escena. Eso no se va a ver bien. Ese efecto no se va a ver bien porque estás saturando con demasiadas saturaciones. La recomendación es que si usamos esta transición en la primera escena esa misma sea la transición para las siguientes escenas. Entonces voy a dejar la misma transición en las dos escenas. Y de esa manera no estamos saturando ni estamos mostrando tantos efectos porque es que eso cansa la vista también y eso no se ve para nada bien. Entonces esos detallitos para que los tengamos en cuenta porque eso es concepto eso es teoría y eso es unos indicadores pues que me van mostrando cómo desarrollar bien la edición de un video. Fíjense que el video estaba de 30 segundos pero con las transiciones ya bajó a 27 segundos o sea que las transiciones hacen que las escenas se peguen un poco entre ellas mismas. listo otro detalle con respecto a las transiciones aquí hay una duración esa duración por defectos de 1.5 segundos yo la puedo poner aquí de 2 o de 3 segundos vamos a ponerla por ejemplo de 2 segundos y vamos a poner esta también de 2 segundos y vamos a mirar aquí cómo quedó esa transición en 2 segundos fíjense que es un poquito más lento vámonos para acá y es un poquito más lento listo entonces ya cada cual mira analiza elige detalla en cuanto a la duración y en cuanto a la transición cómo la quiere ubicar listo vámonos para otro contenido yo tengo una imagen y esa imagen la voy a poner aquí al final que sería como por ejemplo la imagen del logo de la empresa listo entonces voy a voy a la misma carpeta tengo esta imagen fotográfica que también fue descargada desde un una plataforma gratuita y aquí hay como una especie de información digamos que esa información podría servir como logo cierto que ustedes hagan un diseño especial ese diseño especial pues que tenga el logo con el eslogan y ustedes mostrar esa última imagen allá en el video porque recuerden la sugerencia que yo les he hecho a ustedes en estos días el video y la cuña radial o el audio que estén diseñando el video debe terminar y la cuña debe terminar siempre con la mención de la marca siempre lo último lo último que se va a escuchar es la marca con su eslogan eso es muy importante que lo conozcamos porque eso da pie para que la persona recuerde mucho más fácil que fue lo que acabo de escuchar cuál fue la marca que le estaba haciendo la sugerencia sobre un producto un servicio o sobre algo en especial esta imagen yo le voy a dar doble clic le voy a dar doble clic y miren que esta imagen por defecto tiene una duración de 7 segundos si yo le doy aquí play pues no pasa nada fíjense que el temporizador va pasando va pasando pero la imagen es estática obviamente la imagen no tiene movimiento pero ya esa imagen le puedo quitar duración 7 segundos es demasiado por ejemplo para mostrar el logo allá al final y decir el nombre de la empresa con el eslogan eso puede ser de 3 segundos más o menos 3, 4 segundos más o menos digamos que en última instancia pues que usted le quiera poner 5 segundos pero más de 5 segundos es demasiado entonces desde aquí yo le puedo quitar el tamaño entonces fíjense como ya va a quedar mucho más cortico ahí por ejemplo ya me quedó de 4 segundos entonces selecciono ya me quedó de 4 segundos y otro detalle es que a esta imagen yo le puedo poner animación le puedo poner animación en donde se le puede poner la animación en el menú de animaciones aquí en este lado está la transición o sea que yo perfectamente le puedo poner la misma transición que usé ahora y le puedo poner además una animación y esa animación se encuentra al lado derecho de la transición que se llama panorámica y zoom pan and zoom entonces observen que aquí hay unos efectos miren por ejemplo ya ahí como se está animando la imagen como aparece de arriba hacia abajo como aparece de abajo hacia arriba como aparece según sea miren como aparece de abajo hacia arriba listo como aparece de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como me hace una panorámica de derecha a izquierda de arriba a abajo y como me puede hacer también un zoom entonces lo que tiene una flechita es porque es panorámica todas estas son panorámicas verticales u horizontales y las que tienen dos flechitas es porque es aumento le estoy haciendo un zoom miren por ejemplo este zoom pero rotando miren este zoom rotando para el otro lado entonces digamos que lo que yo quiero es este zoom que la imagen venga de allá para acá o que estemos haciéndole un zoom a la imagen para irnos acercando a ella entonces vamos a mirar cómo va el contenido hasta este momento vamos a mirar transición transparencia la misma transición en la misma transparencia la misma transición pero miren cómo se anima la imagen y le estamos haciendo zoom entonces eso es muy bonito eso se ve muy bien fíjense que este programa a pesar de ser tan casero un programa tan familiar un programa que no dispone de muchas alternativas porque tiene solamente lo básico lo básico con esto ustedes pueden empezar en este en esta área tan hermosa esta área tan espectacular que es la de la edición de videos edición de audiovisuales ya cuando ustedes aprendan a manejar esto diestra y siniestra cuando ya ustedes tengan la interiorización de este tema ustedes ya más adelante podrán escalar perfectamente a un premiere o a un after effects pero este este programa de movie maker es especial para que ustedes empiecen empiecen a explorar y a entender los conceptos que la edición del video me va entregando listo al final yo puedo ponerle por ejemplo unos créditos si se necesita hay unos créditos vámonos por ejemplo por acá para el home y fíjense que por aquí hay un contenido que se llama título caption caption es como subtítulos y aquí unos créditos entonces al final yo le puedo poner unos créditos y en los créditos poder poner por ejemplo quienes fueron los compañeros que trabajaron en el video o poner quien es el director del video quien es el el de la narración quien es el del diseño gráfico en las escenas que no no tienen animación sino que son imágenes y así sucesivamente ir poniendo los créditos entonces aquí simplemente se pone créditos en español y se ponen los nombres de los compañeros o el nombre de las personas que trabajaron en el video yo ante este texto puedo hacer lo siguiente yo no voy a yo no voy a poner los créditos pero voy a coger este texto fíjense este texto y este texto lo puedo poner por aquí en cualquier parte fíjense que el texto yo lo puedo correr y allá simplemente lo que me quedó fue un espacio negro que ese espacio negro si le doy doble clic tiene los mismos 7 segundos de duración que cuando traje una imagen entonces yo lo voy a reducir a 4 segundos y le voy a poner una transición que sería la misma transición que he usado en todo el video esta transición entonces voy a mirar a ver como me quedó aquí en cuanto a segundos para que me quede ese espacio negro allá al final veo que me quedó demasiado largo entonces lo voy a poner más cortico le voy a poner dos segundos listo la voy a ubicar aquí y voy a mirar a ver esos dos segundos como me quedan entonces viene la tierra ampliándose y los dos segundos yo creo que apenas con dos segundos es como para no terminar en seco sobre una imagen sino sobre ese fondo negro listo entonces ese efecto yo lo puedo aprovechar desde los mismos créditos y más bien este texto este texto lo puedo aplicar por aquí adentro en algunas áreas en donde yo quiera tener algún texto en especial ya les voy a mostrar cómo funcionamos con este texto voy a traer el último elemento que tengo aquí en esta carpeta que es el audio y de la misma manera lo traigo y lo llevo lo llevo acá listo entonces fíjense que ya quedó el audio listo pero si le doy play esta canción por ejemplo ustedes se van a dar cuenta que empieza muy pasito muy pasito y de repente va a llegar un momento en donde ya si se va a empezar a escuchar ahí ya se está escuchando listo entonces lo mismo voy a hacer con este audio por ejemplo toda esta área que había por acá no se escucha entonces yo puedo venir con el cursor y decir venga no yo quiero yo quiero que el audio me empiece más o menos desde por aquí desde por acá entonces le voy a dar split pero voy a seleccionar bien bien le voy a dar doble clic al audio no doble clic a la imagen sino doble clic al audio como sé que está el audio seleccionado porque fíjense que tiene el contorno negro si yo selecciono la imagen ya no está seleccionado el audio entonces selecciono el audio y ubico en donde quiero que vaya el recorte vamos a recortarlo por ejemplo por acá a ver que pasa por aquí entonces split selecciono la parte que no quiero y la borro y queda el audio empezando ahí listo muy bien este audio este audio yo puedo hacer en caso de que por ejemplo empiece muy fuerte y que sea de pronto muy maluco que empiece tan fuerte la música yo le podría decir al audio venga hágamele un fade in que quiere decir fade in fade in quiere decir que me empiece suavecito y me vaya subiendo el volumen de a poco que lo haga lento que lo haga mediano o que lo haga rápido por ejemplo en este caso como es tan suavecito y tan pasito yo le digo hágamelo rápido listo entonces aquí me empieza desde ceros y en cuestión de dos segundos ya tiene el volumen completo vamos a escucharlo listo ahí se empezó a escuchar muy bien vamos a continuar ahí está la primera transición aquí vienen los créditos ya voy a cambiar los créditos listo esos créditos los voy a poner exactamente en donde empieza la la parte de la voz del cantante entonces más o menos está como por acá y yo a los créditos por ejemplo en mi caso en este caso en este ejemplo que voy a poner yo voy a poner por ejemplo el hello que se escuchó ahí hello listo ahí está ese hello fíjense yo lo puedo cambiar para cualquier parte le puedo cambiar la fuente por ejemplo aquí vamos a subrayarlo vamos a cambiarle la fuente fíjense que por aquí hay fuentes puedo cambiar la fuente lo puedo cambiar de lugar vamos a ponerlo por ejemplo por acá listo y a ese texto a ese texto le puedo poner su efecto también por ejemplo miren este o miren este o miren este o miren este listo y aquí hay una cantidad pues grande miren por ejemplo textos miren por ejemplo esto ya que hay muchas cositas ahí ahí listo entonces ya cada cual mira por ejemplo este ya cada cual mira y puede editar editar su su texto tranquilamente y esto lo estamos haciendo desde un software que es muy básico un software que es muy simple como un movie maker pero que tiene las herramientas suficientes para uno poder hacer un buen trabajo para uno poder empezar a entender lo que es este contenido digital de la edición de video entonces voy a seleccionar finalmente este y voy a mirar a ver si el hello concuerda con la voz del cantante que eso es muy importante aprenderlo a sincronizar no no está sincronizado entonces es un poquito más atrás entonces lo voy a traer un poquito más atrás hasta que me cuadre perfecto listo yo creo que un poquito más atrás y me queda mejor poquitico más atrás y me queda muchísimo mejor vamos a ponerlo por acá listo más o menos por ahí ya si está bien listo dice hello how are you listo voy a poner también el how are you y a este hello le voy a quitar tiempo que está muy largo entonces le voy a quitar tiempo doble click al hello tiene 7 segundos vamos a ponerlo en 4 a ver como me queda como ya lo puse más cortico entonces lo voy a correr un poquito más para adelante listo yo creería que por ahí ya si va bien la cosa vamos a mirarlo esto es de tener paciencia un poquito más para adelante un poquito más para adelante más o menos por aquí y vamos a mirar que esto es cuestión de paciencia listo ahí está bien listo y observen que el how are you se me mete con el hello entonces voy a ponerle tres segundos para que no me dure tanto tres segundos vamos a mirar listo y vamos a copiar de este mismo texto vamos a copiar al how are you entonces voy a llevarlo con control y lo voy a pegar acá con control sostenido y lo voy a pegar ahí y a este le voy a dar doble clic y le voy a cambiar aquí how are you listo me parece que está bien así por ejemplo cuando ya son varias palabras yo puedo hacer esto o puedo hacer esto o puedo hacer esto listo entonces eso se ve bien porque ya pues es diseño de uno y este how are you lo voy a poner por acá y lo voy a dejar con exactamente el mismo efecto que viene de allá atrás hacia adelante listo entonces vamos a mirar a ver como quedó el efecto ya visual si concuerdan el hello con el hello y el how are you con el how are you perfecto entonces miren que esto esto ya es cuestión muchachos de que ustedes le pongan cariño que le pongan compromiso que ustedes le pongan mucha paciencia mucha práctica mucha creatividad mucha recursividad fíjense que aquí en cuestión de que 20 minutos media hora yo ya les mostré las herramientas básicas que tiene este software que es tan especial que es tan básico pero que es tan especial para aquellos quienes apenas están comenzando su vida profesional en cuanto a la edición de video pero que seguramente más adelante cuando ya se vuelvan diestros con esta herramienta pues van a poder escalar a un premier o a un after effects finalmente al final este este digamos que este audio pues no va a terminar mucho porque fíjense que termina mucho cierto terminó mucho listo entonces así mismo como empezamos con un fade in aquí en el audio doble clic le vamos a dar un fade out o sea este fade in es subale el volumen al principio y aquí es bájale el volumen al final aquí yo lo voy a poner slow que vaya bajando lento lento entonces vamos a mirar el video ya completo fíjense como se desvaneció el volumen allá al final entonces en este momento el video quedó de 30 segundos 30 segundos que es como una duración muy normal en cuanto a videos pero bueno ya yo sé que ustedes por allí tienen unos videos de 40 segundos de 45 segundos de 50 segundos de un minuto bueno eso ya depende de cada cada uno de los equipos para terminar la grabación del video cierto esto hay que guardarlo hay que guardarlo entonces aquí le vamos a dar save movie save movie muy importante guardar el archivo si el archivo no lo guardamos pues perdemos todo el todo el trabajo entonces vamos aquí a save movie y fíjense que yo puedo aquí escoger si esto es para un celular android como tenemos aquí un formato horizontal esto sería más bien de youtube de campaña publicitaria tradicional entonces yo voy a escoger más bien como uno que me diga uno que me diga por aquí para computador este que sea más bien para computador para computador entonces aquí yo ya le puedo poner el nombre vamos a elegir la misma carpeta aquí en desarrollo publicitario videos vamos a poner dejémoslo así yo lo voy a dejar my movie ustedes ya le cambian el nombre como lo quieran entonces fíjense que él me lo va a guardar en mp4 vamos a darle guardar él hace el proceso de inmediato me va a salir esta ventana en donde me dice lo quiere ver vamos a verlo y esta parte ya sería como la del logo pues cierto que es la idea pues de poner siempre el logo allá al final entonces muchachos miren que tan fácil fue la edición de un video con este con este software familiar casero básico que es muy maker ahora los invito para que entonces ustedes desde sus equipos de trabajo pues entonces vayan miren yo creería que ya hay más de uno que tiene ya las escenas grabadas o las escenas elegidas gratis desde internet recuerden la recomendación que les di los productos son los productos los productos ustedes tienen que mostrar sus productos de resto ya que necesitan personas o que necesitan escenarios pues bueno ya eso lo pueden descargar fácilmente desde internet siempre y cuando pues no tenga de pronto alguna denuncia alguna demanda publicitaria pues por usar alguna imagen o sea traten siempre de buscar lo que es gratuito para que no tengan ningún problema con derechos de autor y ya yo creo que ya con esto quedamos listos ya con esto no es sino que ustedes vayan a a practicar empiecen empiecen a funcionar con estos softwares y vayan creciendo de manera profesional si yo le doy aquí en el en el disquito para guardar el proyecto esto me permite a mí guardar este proyecto o sea esta pantalla que yo tengo aquí abierta entonces voy a guardar my movie pero también allá en la misma carpeta en donde tengo todos los archivos entonces me vengo para desarrollo publicitario me vengo para video y voy a guardar el proyecto de movie maker vamos a guardarlo entonces si yo me voy para la carpeta fíjense que ya tengo el video del audio primera escena segunda escena tercera escena aquí está la imagen aquí está la película la película ya exportada y este es el archivo de movie maker entonces es muy importante que además de exportarlo a mp4 también tengamos el archivo guardado entonces miren que si yo este archivo lo cierro aquí lo tengo le doy doble clic y vuelvo y lo abro por si de pronto más adelante necesito algún tipo de ejercicio algún tipo de cambio de corrección o algo adicional listo muchachos entonces ese detalle pues como para que lo tengamos presente y para que ustedes lo aprendan a manejar y a practicar bastante cualquier pregunta cualquier inquietud cualquier duda estaré atento para poderles colaborar espero que este video tutorial les haya servido bastante un abrazo para todos chao que estén bien un abrazo un abrazo Gracias.